стрirme patch pero son dos fuentes de dulce quizás se juntaron dos barcos o una uvecita dos barcos con el mismo no ves No me da más el zoom No me da más el zoom No me da más el zoom Si el barco, si era el barco o no ¿O no? ¿Qué haces tú? Tiene mucha energía así la cachada La cachada de energía Mira la distancia, mira Vamos a lijar para que vaya la distancia Punto Yo pensaba que era una boya Pero no es boya No es boya